Voy a mostrar ahora, hay mucha gente que está sentada aquí que no sabe que esta noche van a ser los protagonistas. La primera sorprendida de esta noche es el optimismo y ella es la protagonista, yo cuando la conocí estaba en Madrid me llegó un vídeo y conmovió a todas a Lucas, a Lucas se volcó, este es un resumen de su historia de superación. La garganta se queda muda sin poder gritar, las fuerzas se te van y no puedes ni respirar y solo buscas ese hombro pa' poder llorar, a esa persona que te da calor sin pedir más y que te dice no te rindas, todo pasará, esta carrera lleva tiempo si quieres ganar, es mucho el lastre que cargamos con... Fuerte, ahí lo tienes, venga, un poquito más, estira codos, muy bien, tú solita. Sigue y no temas aunque creas que no puedes más, que la batalla será tuya, la vas a ganar. El escalón es menos alto si tienes valor, así que levántate hermano y ponle corazón, tranquilo ya queda menos. Sigue sin miedo, da igual que puedas caer, la vida está llena de mil problemas, que aunque pues te vas a resolver. Todos tenemos un millón de cosas que aprender, que nadie te diga que tú no vales, el destino lo marca tu fe. Ven conmigo que te voy a presentar. Tú estás temblando yo también Laura. Buenas noches Laura. Buenas noches. ¿Sorprendida o tú te imaginabas algo? Dime la verdad. No sé, ahora mismo te voy flipando. Te hemos engañado, tu hermana, tu madre, nos han ayudado un poco, no sé qué te han dicho, vamos a distraernos, vamos a ver a la Toña y qué te han dicho. Tengo entrada para un concierto y ahora llego ahí y no me pide las entradas y digo, tú me ha engañado, vamos. Para un concierto de Antonio José, ¿tú sabes una cosa? No, vamos a la tos se hubiera ido corriendo, pero no, un concierto de orquesta, digo, orquesta es para viejo, vamos, yo no voy a una orquesta. Ah, vale, pero vamos, escucha, que eso lo solucionamos ya, ¿eh? ¿De dónde eres tú? De aquí, de San Lucas. De San Lucas, pues no sé qué concierto te va a pillar más cerca, pero el concierto que tú quieras, estás invitadísima y te lo digo aquí delante de todo el mundo. Tú, tu chico, que creo que es él, ¿no? Tú sabes que cuando... Mira, ella, yo lo sé todo, ella te llama mi niño y cuando ganaste el concurso, ella dijo, ha ganado mi niño, ¿fue así o no? Sí, me encanta, de siempre. Bueno, no sé si tu novio que está al lado está muy contento con esta cosa. Sí, le gusta también. También le gusta. Bueno, vamos a hacer una cosa, os vamos a invitar a que nos sentemos allí porque vamos a conocer tu historia. Yo creo que tu historia tiene que ser conocida por todos los andaluces porque tú eres un claro ejemplo de que la vida es una cuestión de actitud y que pase lo que pase, que pasan cosas muy gordas y tú lo sabes, si nos lo proponemos somos invencibles. Esta es tu historia. Familia. Veniros para acá. A ver, puntuales las dos. Ahora tengo que averiguar quién es Amalia, quién es la madre y quién es Jessy, quién es la hija. Yo soy la madre. Madre y hermana de Laura. Laura. ¿Por qué todo el mundo me habla de Laura en Sanlúcar de Barrameda? Porque es muy especial. Nos sentamos y me contáis quién es Laura. Vamos. Mi hermana es una niña de 26 años que es súper divertida. Sobre todo es una mujer valiente. Es una mujer muy valiente. Porque el pasado 31 de agosto le cambió la vida completamente porque tuvo un accidente gordo. Sí. ¿Qué edad tenía cuando pasó? 25 años. Me llamaron que algo le había pasado a mi hermana. Resulta que mi hermana había acabado de comer y se fue a sentarse en una hamaca. Donde estaba enganchada la hamaca era un muro de un tiro de chimenea. El tiro de chimenea se le vino encima. Ella quedó en el suelo, estaba consciente de todo. Claro, ella no sangraba. Entonces sus amigos creían que estaba bien. Pero ella impotente en el suelo porque no se podía levantar. Sus piernas no reaccionaban, su cuerpo no reaccionaba. La tuvieron que sacar los bomberos, la metieron en la ambulancia y un doctor habló conmigo y me dijo que la situación era grave. Que ella no tenía ni movilidad ni sensibilidad en las piernas. Que de abajo del pecho para abajo no sentía ni notaba nada. No la pudimos ver hasta por la mañana antes de operarla de urgencia. Teníamos muchas ganas de verla pero a la vez teníamos pánico de verla. Sin embargo, cuando entramos, las que echábamos peo éramos nosotras. ¿Qué os dijo? Ella, todas sus cosas, era que la pobre había vomitado y que le echara colonia. Que lo llamamos malamente. Eso era lo que ella decía. Hablamos con el doctor Vela, que es el que la operó. Nos dijo que la operación había salido muy bien. Pero que claro que su lesión era muy grave porque le había rozado la médula. Sí, y que lo que nos quedaba era rezar. No se me olvide sus palabras. Que solamente nos quedaba rezar. Os mandan para el hospital de Toledo. ¿Cómo es su experiencia allí? ¿Cómo le cambia la vida? Ella al principio estaba con miedo pero con muchas ganas de ir a Toledo. Porque iba sola, allí no se queda ningún acompañante con los pacientes. ¿Cuántos meses se ha llevado allí dentro? Seis meses por lo menos. Me llamo Juan David, soy amigo de Laura. La conocí cuando ella ingresó en el hospital de Toledo. Y desde ese entonces surgió una bonita amistad entre nosotros. Cuando llegó estaba un poco más desanimada. Pero poco a poco hizo amistades con varios compañeros de allí del hospital. Y la verdad que ella es muy alegre, muy animada y se le escuchaba por cualquier lado que iba. ¿A quién conoció allí? Contadme. Cristina, que sus amigas se han tatuado unas flolas dos también. A Gonzalo. A Gonzalo, que también es súper importante. Y muchísimos amigos. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de tu hermana que no esperabas nunca que sacara? Una fuerza horrorosa. Ella nos animaba a nosotros. No te creabas sin, porque no te pongas sin. Porque si no, y la verdad que vamos, una fuerza. Y cada amanecer voy a repetirme, que si rendirse es una opción, no voy a seguirte, las ganas de luchar, son más fuertes, pueden más, de todo lo que incluso yo podía imaginar. Estoy súper contenta, estoy súper orgullosa de ella, y vamos, que la hacía una fuerza, un valor, unas ganas. ¿Ahora cómo es su vida? Ahora su vida, una locura. No está ni un día en casa. Ahora conoce un chico, y parece que ha sido un flechazo, y a todas partes van juntos. Ella siempre pensaba que nadie se iba a fijar en ella, y yo siempre decía que eso no era así, que eso era imposible, y mira por dónde al final un amigo mío se ha fijado en ella. Y está enamoradísima. Eso es maravilloso. Jolín, le ha devuelto la sonrisa. La verdad es que sí. Entendimos de un golpe en la vida, aprendimos de un salto mortal, hoy tu boca se enreda en la mía. Os voy a dar las invitaciones, porque yo quiero que este sea el verano de su vida. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío, qué maravilla de gente! ¡Qué suerte tengo de conocerte! ¡Qué maravilla! No sé por dónde empezar. Yo a mí lo que más me interesa es el momento del amor, por eso ya lo sabes tú, pero eso ya vamos a ir llegando. Se cumple un año ahora del accidente que te cambia la vida. ¿Cómo lo afrontas, Laura? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cuándo es el momento que tú te haces cargo de lo que realmente te pasa? Es que yo pienso que no lo llegas a afrontar nunca. No tienes por qué afrontarlo, no sé. Pero hay un momento que tienes que... te vas al hospital de Toledo y allí te cambia un poco la vida, ¿no? Hombre, allí cuando llegas es cuando te das cuenta que... que todo el mundo va... Vamos a Ignacio. Es Ignacio de una persona normal, es un Ignacio con máquinas y tú lo que ves allí es un camilla. Cuando llegas allí entonces te das cuenta que estás jodida, ¿no? ¿Se volcó Sanlúcar contigo? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame eso. A mí me daba esta vergüenza. ¿Por qué? Yo me peleaba todos los días con mis amigas. Sí, que ya no hace más sorteos la gente. Te he puesto una ucha en mi bar. Vamos, qué vergüenza. Que se volcaron tanto que yo no sabía cómo agradecerlo, vamos. Me grababa vídeo que a mí me daba un montón de vergüenza diciendo las gracias. Digo, qué vergüenza. Tú sabes una cosa... Yo no me hacía decir gracias, gracias, parecía una tontita, pero es que... Bueno, la gente se volcó porque tu familia se puso a buscar recursos para que tú pudieras estar en Toledo y poder alquilar. Sí, con mi familia, con mis amigos y todo el pueblo, es que yo... Y se pudo, y se pudo estar y... Jamás pensaría que se iba a borcar tanto un pueblo. ¿Por qué? Sí. No, de todos mis amigos y eso, yo contaba y su ciudad no estaba sin su pueblo. Digo, vamos. Es que Sanlúcar es maravilloso. Sí, es verdad. En eso somos, en otra cosa no a lo mejor, pero en eso todo el mundo se volcó. Para las cosas buenas, la verdad es que son los mejores. Tú estabas trabajando en una cafetería en el centro, alguna vez nos hemos visto, me has recordado. Y dices, yo te vendí pan. Sí. No me vendió verdura. Una de las veces que estabas aquí. ¿El qué? Una de las veces que estabas aquí. Estabas trabajando allí como camarera. Bueno, pues vas a Toledo, te pones a currar, porque eso en Toledo lo que se hace es currar. Y conoces a gente maravillosa. Muchísima gente, sí. ¿Qué recuerdas de aquello? ¿A quién recuerdas? A todos. Es que no me olvido de nadie. Ni de los trabajadores, ni de mis amigos, ¿no? De mis compañeros, que yo los llamo ya amigos, no los llamo compañeros. Una vez que tú entras ahí, tú haces tu propia familia allí. Bueno, había, tengo que contaros, porque yo, su familia me ha contado un poco todo el tema de Toledo. Ella es de Muma al comer. Ah, bueno. Debe ser la única en San Luca. Es de Muma al comer. Y entonces localizaron a un chaval de Trebujena, que era pinche de cocina, para que la cuidara. Sí. ¿Cómo? ¿Qué ha salido en el vídeo? Uy, uy, lo había matado. Calladito, se lo tenía todo el mundo. Y ese chaval, además de ponerte de comer bien, te presenta a José Caldo. ¿Cómo fue esa presentación? José Caldo, quiero saber si hablas. No es mudo, ¿eh? Poco, pero hablo. Tu amigo te la presenta. El culpable, sí. A ver, cuéntame ese momento. Nada, eso era una mañana que yo salí de gimnasio, fui a tomar un refresco con él. Y le digo, vamos a la playa. Y dice, es que he quedado con Laura, no sé qué. Y bueno, pues mañana vamos. En ese momento, justo en ese momento, que te puedo decir que es verdad, lo llama el padre, que el coche lo tiene que dejar en el taller, no sé qué. Y bueno, que yo, pues yo te llevo. Y dije, es que tenemos que ir a Sanlúcar a recogerla, tenemos que ir a Jerez, no sé qué. Y yo, que no te me llevan cuesta, que te llevo en el coche, que no me cuesta el trabajo. Y en ese momento, pues, dijo, venga, vale, pues vamos. Nada, quedamos sobre las seis, pero en verdad, llegamos aquí a las siete y digo, porque cuando a pie es muy... A las seis, lista, a las seis, lista. Total, que nada, llegamos aquí a tu casa, le recogimos y... No, a su casa no estaba bien. Bueno, en su casa no estaba, esto para empezar. A las seis, lista, a las seis, lista. Digo, me voy con mi madre, lo siento. Yo ya enfadada a las siete, me fui con mi madre. Total. Me fui al chiringuito ahí de la orilla y ahora veo que viene con un coche, con un shabat y digo, qué vergüenza. Te pretende que yo me monté. ¿Te da vergüenza todo, Laura? Estoy haciendo... ¿Qué hago ya? Y entonces aparece el shabat. Aparezco yo. El shabat. Y nada, ni Juan David ni nos presentaría. No, ahí monta en el coche y ya está. Te monta en el coche, cabreada, porque mi coche no tiene agarradera para agarrarse. Hombre, ya me agarro ahí. Te monta en el coche. Te monta en el coche. Y nada, y fuimos a Jerez, echamos la tarde por allí, haciendo algunas compras en el sitio comercial y después fuimos a cenar, echamos... Pasamos un buen rato, la verdad. Y... Hasta ahí. Hasta ahí todo correcto. Después la traemos a su casa y ya conocí a sus padres, vamos, que no... O sea, que te presento a los padres antes del flechazo. Al día siguiente os dais los teléfonos. Bueno, sí, el día siguiente. Al día siguiente otra vez quieren quedar conmigo. Vente a la plaza, digo, no me he puesto mala con las reglas. Que era verdad. Esa es una excusa. Nosotros solemos echar ese tipo de excusas. Que no, que era verdad. Que yo tenía ganas, pero me había puesto mala con las reglas. No, con mis amigas también había quedado. Mis amigas está ahí, te lo puedo decir. Había quedado con mis amigas y digo, no. Digo, qué mala suerte tengo, vamos. Primero que vienen mis amigos aquí y me pongo mala con las reglas. Bueno, pues vamos a otro, cambiaron los planes. Digo, uy, se lo pasaron bien ayer conmigo. Pensé yo. Y nada, por la noche quedamos, ¿no? Por la tarde de noche a tomarnos unas copas. O sea, nos van a tener aquí hasta mañana para contarnos lo del primer beso. Pero yo me voy a adelantar. Yo me voy a adelantar. Van al cine, dícese. José Carlos, bueno, le llaman la chenoa porque José Carlos se arma de baló para darle un beso. Y entonces le haces una cobra así de campeonato. No se lo esperaba, pero bueno. Yo volví a insistir. ¿Insististe otra vez en la misma película o en otra? En la misma, a los dos minutos. Y ahí ya no le hiciste la cobra. No. No se pudo resistir. Ya me dejé llevar, digo, mira, que pasen. Os habéis enamorado perdidamente, ¿no? La verdad es que sí, yo nunca he sentido algo tan especial por una persona. En tan poco tiempo. Es que parece que llevamos casi toda la vida juntos. ¿Estáis viviendo juntos? Sí. ¿Por qué le gusta esa Luca? Bueno. Está muy bien aquí, está muy bien aquí. Tú también le gustará algo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? ¿O qué? Hombre, fue muy bueno. Tu madre y tu hermana no tenían muy claro cuando hemos hecho lo de la sorpresa. Dice, no sabemos si les va a gustar mucho porque ella es muy suya para sus cosas. ¿No? Lo de qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, hombre. No me lo esperaba. Pero bueno. Bueno, en este camino, en este camino de este año de lucha y yo creo que el amor te ha ayudado mucho, pero tú también, tu manera de ser. Nada más que hay que verte. En todas las fotos sales sonriendo y eso es una fuerza. No te olvides de la gente que tienes en Toledo. Me han dicho que hay un grupo de WhatsApp que se llama Médulas Rotas. ¿Qué es eso? Cuéntame. Todos los de allí, todos los pacientes de allí. ¿Estáis ahí todo el día chateando o cómo? Todos los días no, pero sí, casi todos los días hablan y dicen cosas. Como nos va y demás. Eso es que ha sonado un mensaje. Mira a ver si tienes en el grupo algún mensaje de Médulas Rotas. A ver si alguien ha escrito. ¿Quién ha escrito ahora? ¿Quién? El Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Para empezar, ¿quién es Gonzalo? Mi gitanos, mi otra mitad. El aguacate era mi otra mitad. ¿Y Gonzalo estaba allí también como paciente? Sí. ¿Qué te dice Gonzalo? ¿Qué habéis leído el mensaje? Como haya venido el mato. Pienso darte un abrazo enorme menos de lo que te imaginas. Ay, amiga. Qué rico. Este programa es maravilloso porque se une a nuestra verbena. Tu amigo Gonzalo. Qué rico. No me amantes. No, no, no. Gonzalo, siéntate. Encantada de recibirte. Hola, guapo. Bueno, lo de la mitad del aguacate y ese tatuaje que tenéis a media. Contadme la historia, Gonzalo. Cuéntamelo tú porque ella no me lo va a contar. A ver. Surgió así porque nos queríamos hacer un tatuaje de todo el grupo y, no sé, como somos muy parecidos en todo, no pensamos mucho las cosas y tal. ¿Tú qué edad tienes? Yo 24. ¿Y por qué estabas allí? Yo porque me caí y me di un golpe en la espalda y también me quedé en silla de ruedas. Único, tuve suerte y me recuperé. Estoy casi como antes. Así que, bien. Háblanos de Laura. ¿Qué es lo que has aprendido de ella? ¿Cómo era ella en Toledo? Era muy positiva. Era la que siempre cuando yo estaba mal me sacaba una sonrisa. Súper optimista. Me daba mucho siempre en la recuperación. Por ejemplo, cuando me tenía que ir a andar, cuando empecé a andar, siempre decía, venga, que voy contigo, tal, llévame. Era como su cuidador. Siempre me va junto. Oye, el aguacate, ¿podrías haber puesto un racimo de uva o una cosa? Hubiéramos puesto una fruta que nos gusta, porque es que el aguacate no lo habíamos probado. Ni lo habíamos probado. Fíjate, lo loco que estamos. ¿Cómo te puedes tatuar un aguacate sin haberlo probado? Es muy fuerte, es muy grande, ¿eh? Me la va a gustar. Bueno. ¿Te ha gustado la sorpresa? Un prín. Y a mí me ha encantado conocerte y que toda Andalucía conozca tu ejemplo de superación y de valentía. Laura, eres maravillosa. Gracias. Gracias, señor.